Hola, amigas. Ah, 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 sí, sí, yo quiero. Ah, ya conocen mi cuarto, ¿cierto? Miren qué lujo, espacioso. Es un cuarto hermoso, ¿no? Camille. Hola. Ya te despertaste, Camille. Entonces, aprovecha y arregla tu cuarto, que ayer parecía un terreno de guerra. Ese no es el cuarto de una diva. ¡Ah! Es la verdad. Ups. Bueno, dejemos a un lado el cuarto, amigas. Bien, voy a hablarles sobre... Ah, sobre... Sobre... ¡Ah! Sobre un sueño que tuve. Soñé que mi canal había alcanzado un millón de inscritos. ¡Mi primer millón! Y ustedes me ayudarán a convertir mi sueño en una realidad, ¿o no? ¡Ah! ¡Qué sueño, amigas! ¡Qué sueño! ¡Qué pesadilla! ¡Mira este cuarto! Debe ser imposible encontrar hasta un labial en ese desorden. ¡Ay, qué pesadilla, hija! Cuando te fotografíen sin maquillaje te vas a quejar de la vida. Menos mal que tienes un hermoso cabello. No, no estoy nerviosa, Manu, de ninguna manera. Es solo que es uno de los campeonatos más importantes de mi vida. Si no, el más importante. Y no sé si voy o no a ser titular. Porque una de mis grandes amigas también es portera. Y una portera increíble. La mejor y la más talentosa que conozco. Gracias. Muchas gracias. Pero exageras. No, no exagero. Es la verdad. Pero también es verdad que quiero mucho jugar y... Ji, pase lo que pase, seguiremos siendo las mejores amigas. Siempre. Estamos en el mismo equipo y vamos a ganar ese trofeo. ¿De acuerdo? ¡Vengan, chicas! Último entrenamiento. ¿Y quién será la portera? Camille es súper poderosa. Camille es maravillosa. Yo soy linda súper top. Soy una chica genial. Lo máximo. Aprovecha que ella se adoró para revisar mi canal, amiga. Aún no tienes ningún me gusta, Camille. No, estoy mintiendo. Tienes un me gusta que yo te acabo de dar. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No mis seguidores! ¡Ellos! ¡Ellos me aman a mí! ¡No abaniquenme que me siento mal! ¡Sí, claro! ¡Subo videos todos los días! ¿Será que ese no es el problema? Hace una hora que no tenemos más que decir. ¿Tú te volviste? ¡Totalmente loca, chica! ¡Cuánto más de mí mejor! ¡Yo solo necesito que... ¡Un crush! ¡El canal de Luli ND se disparó después de que ella presentó su crush a los seguidores! ¿Puede ser? ¡Por lo menos una vez en la vida podrías tener razón! Lo difícil será encontrar a alguien así de rápido. Subí, mire y bajé. ¡Oh, no! Disculpen, chicas. Pero para elegir a la titular no voy a tener otra opción. Lanzaré tres balones a cada portera y la que ataje más está dentro. Giovanna, tú comienzas. ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Lista, Giovanna! ¡Bueno! ¡Aquí va! ¡Vamos, Yi! ¡Tú puedes! ¿Lista? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Así es! ¡Sí! ¡Vamos, amiga! ¡Ahí la otra! ¡Vamos, Giovanna! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va la última! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Puedes atajarnos! ¡Bien hecho! ¡Decidido, Manu! ¡Tú serás la portera titular del equipo de balonmano de la escuela! En una escala de cero a cien, Manu, yo diría que eres una portera que saca mil. Y como dijo mi amiga Manu, estamos en el mismo equipo y vamos a ganar ese trofeo. ¡Felicitaciones! ¡Arrastaste! ¡Ahora vamos a trabajar porque el campeonato empieza mañana! ¡Cuida el colesterol, Seso! ¡No sé cómo tienes el valor para comer esa cosa! ¡Mmm! 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 ¡Yo como porque es buena! ¡Y es rápida! ¿No dijiste que estábamos atrasados con los arreglos de las cosas para las fotos de mañana? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Entonces es rápida! ¡Comida rápida! ¡Súper rápida! ¡Estoy listo! ¡Muy listo! ¡Oh! ¡Rápido y atlético! ¿Viste eso? ¡Punto para Seso! ¡El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos! ¡Sí! ¿Qué te pasó? Siento que me lastimé el hombro, creo. ¡Bien, chicos! ¿Ya están listos? ¿Listos para enfrentar el examen médico más riguroso que esta compañía haya hecho? Por lo visto, no mucho. ¡Ay! ¡Si toma cualquier examen en ese estado, tendrá que pedir hasta dos años de licencia! Y si pide dos años de licencia, estamos perdidos. Pero no tiene nada, ¿no? Yo me encargaré de él. Según mi madre, yo soy la mejor consultora fitness que ella conoce. Aunque no conoce muchas. Lleguen mañana temprano que vamos a entrenar. ¡Sí! ¡Me apunto a eso! ¡Quiero arrasar en el examen! ¿Mañana? ¡Ah! ¡Mañana! ¡Sí! A las seis y quince aquí en la puerta. ¡Ah! 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 ¡Adiós, novata! ¡Crush! ¡Ahora es mío! Oh, bienvenida, diva, reina y... ¡voila! ¡Ah! ¡Un crush con una mirada tan apasionada que impulsará mi canal! ¡Ahora solo tengo que esperar por mi primer millón de seguidores! ¡Ay, creo que es mentira! ¿Ya viste esto? ¡Perfecto! ¡Más de 70.000 seguidores! ¡Muy bien, Camille Diva! Ahora dudo que publiques algo más grande y mejor. ¡Nunca dudes de una diva, mi amor! ¿Algo más grande y mejor? ¿Algo más grande y mejor? ¿Y qué puede ser más dramático que sacar una nota de 7.5 en la prueba de historia? ¡7.5, Clara! No lo sé. Ver la foto del chico que te gusta casi besando a... ¡A la persona más despistada de todas las personas más despistadas que el mundo conoce! ¡Vaya! ¡Esa soy yo! ¡Y finalmente un video más grande y mejor! ¡A la persona más despistada de todas las personas más despistadas que el mundo conoce! ¡Al final, ¿qué puede ser más popular que una dosis tan exagerada de drama? ¡Acelera, acelera! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más rápido! ¡Piensa en el examen! ¡El examen más rigoroso del que la agencia haya tenido noticias! ¡Sólo puedo pensar en el almuerzo y el postre que me voy a comer hoy! ¡Comito mexicana! ¡Echa el instante! ¡Nachos deliciosos! ¡Venga! ¡Nunca pensé que si eso pudiera ganar acondicionamiento tan rápido! ¡Nachos deliciosos! ¡Hola! ¡Camil! ¡Sobrepasaste el límite de todas las maldades! ¡Es bullying cibernético! ¡Si no sacas del aire nuestro video ahora, le contaré todo a tu mamá! ¿Ustedes están escuchando algo? Es como un mosquito, un insecto por ahí. Disculpen. Para hablar con Camil ahora necesitan contraseña. Su nivel es muy alto. ¿No vieron la cantidad de seguidores que tiene? Yo solo quiero ver cuando su mamá sepa lo que ella está haciendo. ¡Ay! Yo no sé por qué tanto reproche. Solo hago lo que mis seguidores me piden, amores. ¡Así es! De ahora en adelante aceptaré todos los desafíos que me propongan. Y el próximo será... Déjenme ver... ¡Ya! Revelar la identidad del motivador del SimSap Mover más famoso de todos los tiempos. El enmascarado del canal del juego Zastras. Y para tener una vida más larga, solo necesitas... ¡Ah! ¡Guau! ¿Quién será ese chico? Lo voy a averiguar. ¡Sí! Respira profundo, Manu. Y tranquilízate que ya te pasa. ¿Sí? Hace tiempo que no me dolía el estómago. Yo no sé si podré jugar. Claro que sí. Ve allá. Arrasa y gana ese juego para nosotras. Bien. Concéntrate y ve a la portería. El juego ya va a empezar. ¡Vamos, Manu! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vamos, familia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien hecho, Mayu! ¡Gracias a ti estamos en la final! ¡Por favor! ¡No! ¡No, amigos! ¡No! ¡No se vayan! ¡Les juro que voy a descubrir quién es el enmascarado del canal Sastras! ¡Lo juro! ¡Quédense aquí, por favor! ¡No! ¡No! El enmascarado, ¿no? ¿Y vamos a jugar hoy o el enmascarado ya tiene algún compromiso programado? Fue más fácil de lo que imaginaba. ¡Piedad! ¡Teresa! ¡Piedad! Faltan cinco minutos, eso. Pero si quieres salir de aquí, ve y acompañas a Jonathan en su ejercicio. ¿Acompañar a Jonathan? No. Estoy bien aquí. Es perfecto. Aguantaré cinco minutos más y... ¡Oh! Esperen un momento ahí. Ya les voy a mostrar quién es el enmascarado de Sastras. ¡Ja! ¡Te descubrí! ¡Te atrapé, enmascarado de Sastras! ¡No, no, no! ¡Espera, por favor! ¡Arruinarás mi disfraz, Camille! ¡No tienes nada que ver con eso! Desafío dado. Desafío cumplido. ¡Miren qué linda la cara de susto de Debbie! ¡El enmascarado de Sastras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está todo bien? Más o menos. Me duele mucho el estómago. Creo que vas a tener que entrar. ¡Ah, no! Solo falta el segundo tiempo. Lo estás haciendo muy bien. No, no, G. Me duele mucho. Vas a tener que jugar. ¿Yo? Creo que tu mamá tenía razón. ¡Mira eso! ¡Eres la mejor asesora fitness que he conocido! Ahora más a la izquierda. Y esa sonrisa. ¡Vamos, Camille! Ahora sonríe. ¡Simpática! Olvídate del celular, Camille. ¡Mira aquí! ¿Listo el contrato de la señora X? ¡Sí! La verdad no puedo creer que Sheila Nunez, la modelo más famosa del mundo, vaya a ser parte de nuestra agencia. ¡Oh, Jonathan! La señora X era un proyecto secreto, ¿recuerdas? Desafío dado. Desafío cumplido. Jujú X10L9 me desafió a revelar el secreto de la agencia. ¿Saben quién va a ser la nueva modelo de Glitter Model? Sheila Nunez. ¡Ay, no es una top! ¡Olé! Yo estoy dispuesta a revelar cualquier cosa. Solo díganme dónde que yo voy tras ella. ¡Bien, Giovanna! ¡Bien, Giovanna! ¡Muy bien! Vamos, Ji, confía en que todo saldrá bien. ¡Regresa, Manu! ¡Defraudaré a nuestro equipo justo en la final! Deja de decir tonterías, Ji. No son tonterías, es un hecho. Tú eres mejor que yo. Vi las atajadas que hiciste el día que la entrenadora te escogió. Por favor, toma un remedio y vuelve. Ah, Ji, todavía vamos ganando. El secreto es mirar a los ojos a la que lanzará el balón. Mirarla te dirá dónde lo lanzará. Su mirada solo me está diciendo que no tengo la menor oportunidad. ¡Vamos, Ji! ¡Mírala a los ojos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo dije, Ji! ¡Te dije que lo conseguirías! ¡Muchas gracias! ¡No es justo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¿Y si le contamos a su mamá? ¿Y qué tal si me dejan contar cómo fue el final del juego y luego pensamos en Camín? Creo que contarle a su mamá es lo mejor. ¡Ay, no creo! Personas como ella terminan mal ellas solas. Lo sé, está demorando en suceder, Clara. Lo que ella hizo fue muy grave. Amigos, ahora hablaré yo. Entonces creo que podemos... David, es mi turno. Esta vez Camille fue demasiado lejos. ¿Será que no es hora de una cucharada de su propio veneno? Podríamos publicar unas fotos extrañas de ella. ¿Y hacer lo mismo que ella hace, sabiendo que eso está mal? Valen tiene razón. Creo que tenemos que encontrar la manera de mostrarle a Camille que hay formas mucho más geniales de ganar seguidores. Sí. Eso es, chicas. Como dice alguien que conozco, me está llegando una idea. Clara, no sé qué idea es, pero estoy seguro de que es buena porque tú eres brillante. ¿En serio? ¡Yo! Y tú eres el chico más torpe de todos los chicos más torpes que he conocido en el mundo. ¡Oh, sí! Que llegue el examen que ya estoy listo. Suave es eso, más suave. Relájate, si no la doctora vendrá aquí. Y en lugar de hacerte un examen, te internará por causa de un repentino paro cardíaco. Esa hora hace eso. ¡El examen! ¡La hora es la verdad! Muy bien, muy bien. Ahora déjenme ver las uñas. El examen está bien. Ahora esperar el próximo año. Bien, pero ¿a qué hora llega la doctora? La doctora ya llegó, ya los examinó y ya se va. Me fui. ¡Hora de que la diva les dé los buenos días a su casi millón de seguidores! ¡Por favor, no! ¡No, amigos! ¡No, por favor! ¡Quédense! ¡No! ¿Quién será esa Ninoca28 que dice que aprendió en el canal Fabuloso? Creo que es mucho más genial descubrir los talentos secretos y divertidos de las personas que las cosas que no quieren revelar. ¿Será que es por eso que todos me están dejando de seguir? ¡No lo puedo creer! Un momento. ¿Canal Fabuloso? ¿Qué canal es ese? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah, no! No se pondrá a cantar música ahora. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¿Cuál es la gracia de ver a ese chico haciendo cosas, eh? ¡Ah! ¡Matemáticas! ¡Sólo eso me faltaba! ¡Ah! ¡Es un sueño! ¡No, no! ¡Es una pesadilla! ¡Sólo es una pesadilla! ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¿Hola? Esto es una pesadilla, Camille. Una verdadera pesadilla. ¿Dónde tenías la cabeza cuando decidiste contarle al mundo que Glitter Model iba a contratar a la Top Sheila Nunes? Era un secreto, Camille. ¡Secreto! ¿Sabes qué es eso? No, Teresa. Yo no pensé que... Pero está claro que no pensaste. Estás suspendida de la agencia por un mes. ¡Ah, Camille! Usa ese tiempo para pensar en las tonterías que andas haciendo por media docena de seguidores. No, eso no era media docena. Casi logré conseguir mi primer millón. ¿Oh, qué? No puedo creer que siga escuchando esto. ¡Ay, no puede ser! ¡No aguanto esto! ¡Adiós, seguidores que me aman! ¡Ah! Sin mi primer millón. Sin mi canal. ¿Por qué esto? Parece que estoy aprendiendo algún tipo de lección. Ya sé. Tengo que pensar más en los demás. Vivo escuchando eso. Tal vez ahora sobrepasé los límites para conseguir más seguidores para mi canal. Pero, límites es una palabra que no cabe en mi diccionario. No sé lo que eso significa. La verdad es que esta cosa de los seguidores es una fiebre. Consigues cien, quieres otro cien, después más y más. Y no nos ponemos a pensar. Aunque ahora pienso que tal vez me excedí un poco. Solo un poquito. ¡Ah! ¿Quieres saberlo? ¡Tonterías! Pensar demasiado cansa. Yo soy más yo. Eso mismo siempre lo fui. Diva, rubia y linda. Mejor no meterse con quien está ganando, ¿no? ¡Pero no me cansa! Todo fue solo una pesadilla. Una pesadilla. Mi primer millón. ¿Dónde estás? Oí que despertaste, Camille. Aún no has arreglado el cuarto. Tienes un millón de prendas tiradas en el piso. Escucha bien. ¡Un millón de prendas tiradas! ¡Ay, Camille! Moda, fiesta, más de mil selfies. ¡Guau!